Es muy importante y yo que era bastante escéptica con los temas de Europa porque hay que reconocer que Pedro Sánchez lleva acampando y haciendo y deshaciendo a sus anchas todo este tiempo y lleva haciendo barbaridades desde los repartos de los fondos europeos que se suponía que no se podían hacer, como saltarse toda la normativa sobre el déficit presupuestario, sobre el destino de esos fondos europeos a las empresas, tantas cosas que se suponía que Europa nos protegía precisamente de esas circunstancias y te das cuenta de que Europa está ahí pero que parece que está simplemente para hacer la vida imposible a los agricultores, a los ciudadanos y que los burócratas que no sabemos para quiénes trabajan, pues que iban a pasar de puntillas sobre Pedro Sánchez porque no deja de ser un aliado, un aliado que además les ha dado muchos beneficios ¿Pero usted cree que puede tener la amnistía con un informe de la Comisión de Venecia que depende directamente de la Comisión de Venecia, de la Comisión Europea un informe negativo directamente puede acabar con la legislatura de Sánchez? Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque claro, hablando de Pedro Sánchez puede ocurrir No tendría que presionarle también, ¿no? No, pero yo creo que estos seis meses de presidencia rotatoria para él han sido algo que no se esperaba él esperaba triunfar, porque eso se lo produce, además se lo provoca su carácter y es que las meteduras de pata del presidente del gobierno han sido de tal calibre que yo creo que hasta sus queridísimos amigos están espantados y están pensando que es una persona realmente peligrosa, no para los españoles, que yo sinceramente creo que les da igual, sino para ellos mismos Entonces, claro, cuando ellos ya ven que les puede afectar en las próximas elecciones frente también a su electorado y que ha mostrado de una forma muy grosera lo que está haciendo Europa y eso sí que es importante, que se vea lo que realmente han estado haciendo durante mucho tiempo los burócratas europeos